Hola, mi nombre es Génesis Moreno y estamos en la pregunta de la semana. Joel, ¿sabes qué es un ósculo? Nada, yo tampoco sé qué es un ósculo. Vamos a averiguarlo. ¿Me puede decir qué es un ósculo? ¿Sí sabe qué es? ¿Qué es? Un ósculo. Un beso. Ay, ¿y dónde le gustaría? Bueno, al costado de las mejillas. ¿De una mujer o de un hombre? Igual, porque en Argentina te besan entre hombres o tal, es un respeto. Ay, qué rico. ¿Y usted es un argentino? No, laburo allá, trabajo. Listo. Amiguita, disculpe, ¿me puede decir que es un ósculo? Amiguita, no tenga miedo. Relax. ¿Qué es un ósculo? Disculpe, amigo, no se ofenda. ¿Qué es un ósculo? ¿Qué es un ósculo? ¿En serio no sabes qué es un ósculo? ¿No tiene idea? Es un beso, amiga. Tranquila, no se ofenda. ¿Dónde le gustaría que le diera un...? Una mejilla. ¿Qué es un ósculo, amiga? ¡No, ya! Disculpe, ¿me puede decir qué es un ósculo? Un ósculo es un beso, amiga, no se ofenda. ¿En qué parte le gustaría que le dieran un ósculo? En la frente. ¿Hombre o mujer? ¡Hombre! Hola, amiguito. ¿Me podría decir qué es un ósculo? No, amiga, no sé. ¿No sabe qué es un ósculo? ¿Dónde le gustaría? Algo, amiguito, apórteno. ¿Es rico su ósculo? ¿Es rico su ósculo? Ah, se quedó mudo, mudo, mudo. ¿Qué son? ¿Son pareja? ¿Por qué? ¿Me va a dar un... No, para nada. ¿Qué es un ósculo? ¿Qué es un ósculo? ¿En serio no sabes qué es un ósculo? Si busco en Google, puedo saber. ¿Y dónde te gustaría que te dieran un ósculo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde te gustaría que te dieran un ósculo? No sé qué es, pues. No sé qué es, así que no puedo decirte eso. Amiga, ¿qué es un ósculo? ¿Qué es un ósculo? No sé. Ay. A mí me parece que saben que es un ósculo y se están haciendo. ¿Qué? ¿O está por internet? Esperemos que busquen. ¿Un ósculo? Exacto. Repita. Un ósculo es un beso. Un ósculo es un beso. Amigo, ¿y no te gustaría darle un ósculo a tu enamorada? Muy fea. De la mejilla, no sea malo. Se me pegan los negros. Ay, qué malo. Hola, amiguitos. Una preguntita. ¿Sabes qué es un ósculo? Claro, es un beso. ¿Y en qué parte le gusta que le den su ósculo? Dependiendo. Dependiendo. Ah, ok. ¿Y qué tal le parece? Bien, bonito, rico. Pero de un hombre a una mujer. Sí, obviamente. Una mujer, obviamente. Ah, rico. Disculpa, ¿qué es un ósculo? ¿Me podías decir qué es un ósculo? No sabría decirte que no sabía. No, ¿sabes? ¿Qué es tuyo? Yo, nada. ¡A la mela! ¿Sabes qué es un ósculo? ¿Dónde te gustaría que te dieran un ósculo? Ninguna parte, porque... ¡Ay, se lo pierde! ¡Ay, se lo pierde! ¿No quieres que yo te dé un ósculo? ¡Ay, qué malo! ¿Qué es un ósculo? Un beso, amor. ¿Quieres que te dé un ósculo? ¿Quieres que te dé un ósculo? No sé, ¿de qué se sabe pasar? ¿No sabes que es un ósculo? ¿En serio? ¿O...? ¿Por qué? ¡Sorios! Nada. ¿Dónde? ¿Dónde quieres que te dé un ósculo? Necesito y nada. Es en serio. No te voy a decir que es un ósculo. Un ósculo es un beso. Ahí va. ¿Qué opina? ¿Un besito? Vamos a pegarme. Vamos a pegarme. ¡Le pega a la novia! Y hasta aquí les acompañó Génesis Moreno. Con la pregunta de la semana. ¿Qué es un ósculo? Un ósculo, como ya sabemos, es un beso. Me despido con un besito. ¡Mua! ¡Mua!